¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños Feliz! 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 ¿Has de pasar? ¿Sí? Por supuesto que sí. No, por supuesto. ¡Pues eso es el tío! ¿Tiene alguna de tus hermosas ella? Sí, ya. Como tú eres o con meneado te toca recordar que tú estás de ninguna dieta y te ayudas a recoger. Ah, cómo no, cómo no, cómo no. Yo soy muy paciente, lo puedo cortar sentado. Vamos a empezar. No me ha servido mía, así no tengo tiempo de repetir. ¡Te encanta el diablo! ¡Te encanta el diablo! ¿Tienes aquí? ¿O te la tengo en la mesa? ¿La mano? ¿La mano? Bueno, vamos pasando. ¿Un eti? No, no. Te tira la segunda. No, no, tú. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, mira. Usted va a lo ver. ¡Gracias! ¡Gracias!